Inverno crea un paisaje gris, nieve como tela, un pincel feliz Vuela fantasía, alivé sin parar, coloreadas brillan, tierra, sol y mar Aunque no les guste a todos esta es mi creación, ya no puedo esconder mi rica imaginación A gustar de mi arte, pero no es lo peor, ya no puedo contener mi pasión por el color Manos a la obra, vamos a pintar, ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear, dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos esta es mi creación, ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez todo en el arte, pero no es lo peor, ya no puedo contener mi pasión por el color Mi pasión por el color Mi pasión por el color No la puedo contener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!